Somos la Nayarita de los Delgado, compadre, fierro, márcale, corridón. Música Yo tengo el orgullo de ser Nayarita De esa tierra santa, tierra del Señor Sus hombres son machos y no se les quita Sus emberrechulas son todo un primor Nosotros sabemos que era la buena Cuando un hembra amamos, juramos amor Música De aquel que se meta, tendrá su condena Le parten el alma por vida de Dios Tierra ardiente, cuna de valientes Gallardos activos, así es Nayarit Nayarit Cuando yo me encuentre por tierras lejanas Antes de olvidarte prefiero morir Y échale, compadre, que suena la tamborona, tarieta Música Cada Nayarita es todo un patriota Si la patria llama, vamos a pelear Música La vida ofrendemos, nada nos importa Es que es que la patria siga en libertad Música Un raza de bronce que forma tu estado Cada una llevamos un sello de honor Música Siendo Nayarita, estás garantizado Morir por tu patria, tu hembroso honor Música Tierra ardiente, cuna de valientes Música Gallardos activos, así es Nayarit Nayarit Música Cuando yo me encuentre por tierras lejanas Antes de olvidarte prefiero morir Música Tierra Mayarita, los delgados, pariente Música Música